bienvenidos suscriptores de paliza lam tv pues aquí estamos hoy probando la nueva aplicación lanzada para dispositivos inteligentes mitomo que ahora está disponible para su descarga en los sistemas eos y android tanto en territorio europeo como en territorio americano vale también recalcar que hoy es un día importante ya que también se ha lanzado el nuevo sistema de recompensas llamado my nintendo que permite limpiar nuestros nintendos id con los juegos ahora como pueden ser mi tomo de celular y las recompensas que podíamos recibir antes bueno pues aquí estoy creando mi avatar lo he cogido del wii u leyendo el código qr de la consola como ya es de por sí las características que son vamos a ir al siguiente siguiente sección a ver qué más nos nos depara tenemos pronunciación josep 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 ya está un poco aguda esta es la personalización de la voz como podemos ver aquí puedes elegir entre ser hombre o mujer una vez que has elegido tu avatar sí que es josep 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 bueno es josep vamos a aumentarle un poco el tono hacia arriba a ver qué sucede josep se hace más agudo como pueden observar en este caso yo quiero que sea un poco más ya puedo es josep más grueso bajo el pudo es josep va por ahí más o menos Un poquito de velocidad Un poquito de velocidad Bien, parece que estas son las configuraciones No Por ahí más o menos creo que va Intensidad, veamos Energía Muy bien Fondo, veamos Se mueve mucho el pitch Muy bien, pues ahí me ha gustado Cómo está creada La modulación de la voz de mi personaje O mi avatar, mejor dicho Para el juego de mitomo Vamos a ver qué más podemos configurar aquí Ponemos en el segundo parámetro La personalidad Lenguaje, movimiento, individualidad Carácter y expresividad Que son los parámetros para Los cuales tú puedes configurar Tu mitomo O tu personaje En este caso, tu mit Vamos a hacerle un poco el movimiento Pero me parece que aquí no se puede ver Muy bien Sobre, un poco alegre Ah, ya Estos son los parámetros Bastante serios Muy bien Un poco reservado Un poco reservado Aquí estoy cliqueando Por si acaso Y manteniendo presionado Con el dedo Y vemos Un poco rápido Bastante rápido Un poco rápido Vamos a dejarlo Individualidad Manteniendo presionado Te aparecen estas opciones Un poco común Bastante común Un poco peculiar Bastante peculiar Muy peculiar Bastante peculiar Un poco expresiva Bastante expresiva Esta debe ser para la expresión Un poco expresiva Creo que estará bien En cuanto aquí Bastante peculiar Va a dejar muy peculiar Porque casi todos mis amigos Me han dicho eso Que soy un poco raro Si soy un poco reservado Un poco lento No lo dejé Lo dejé bastante rápido Un poco serio No Bastante serio Si Bastante expresivo Tampoco lo había dejado Un poco expresivo Muy bien Pues estos son los parámetros En cuanto a la personalidad De mi Y la Mi apodo es Josep Voz de tu personal Vamos a ir al siguiente paso Para ver Que más Hay en las opciones Y pues Me acaba de salir Que soy de una personalidad Asertiva Persona organizada Motivada Y enfocada Puede enfrentar cualquier problema A cara A cara No A cualquier problema A cara A cara Discuten mi pronunciación Ya que confía En sus propias habilidades Un poco concorde A lo que más o menos Es mi personalidad Parece ser que me tomo Si le dio en el clavo Y abajo tenemos Otra característica más Que viene a ser La de creativa Ingeniosa Productiva Y muy eficiente Destaca por su capacidad Para encontrar soluciones A las situaciones Más complejas Ustedes me pueden comentar En la caja de comentarios Que tal les ha parecido Su valoración En cuanto a la personalidad Desde mi punto de vista Nintendo ha quedado muy bien En cuanto a lo que Me ha dado Pues más o menos Esa es mi personalidad En la vida real Bueno pues Le doy en el botón De guardar Y me dice Ya está todo listo Para empezar a usar Tu mitomo costemite ¿Te parece bien? Muy bien Guardando en mi Si borras Mi toma Bueno estos son consejos Que aparecen Más o menos Cuando está cargando Las opciones del programa Bueno Va llegando parece Y esa es mi casa Por default Todos traen esa ropa Por lo que he visto Hoy día Imágenes que han compartido Hola Me alegro de estar en casa Por fin Oye ¿Y tú cómo entraste? Muy bien Parece que está conversando Conmigo Vamos a darle siguiente Ah que tú estás fuera Pero Tú eres yo O yo Soy tú Bueno Es igual Como sabes Me llamo José Me pronuncia como José Y no como Joseph Te doy la bienvenida A mi tomo De ser porque Como mi idioma Es latinoamericano No No hay esa opción Esto es Mi tomo Una aplicación Que te permite Comunicar con tus amigos A través de personajes Mi Para empezar Tendrás que añadir Algunos amigos Bueno pues Aquí ya comienza Según yo La interacción Con los otros usuarios Por medio de las redes sociales Que pueden ser Linkeando tu cuenta De Facebook O de tu cuenta De Twitter Y además También linkeando Tu Nintendo ID Con el cual Podrás recibir Recompensas En el nuevo sistema De Que viene a reemplazar El Club Nintendo Que es My Nintendo Como ¿Quieres recibir Introducciones? Si, si quiero recibir Como dato adicional Les puedo decir Que Mi tomo Es una aplicación Para comunicarte Con tus amigos Bueno Nuestros amigos Hay algunos trucos En los cuales Se puede conectar Desde Latinoamérica Usando mi tomo Yo tuve Yo tuve Algunos inconvenientes Al momento De querer bajar El app Y me di cuenta Que en nuestros países De Latinoamérica No estaban Disponibles Si gustan Pueden dejarme Sus comentarios Y les puedo ayudar En todo lo que sea Para que ustedes También puedan disfrutar De este nuevo juego De mi tomo Para celulares Cuando agregues amigos Descubrirás Muchas cosas Sobre ellos Yo ahorita Lo estoy probando En un dispositivo EOS Pero Es muy fácil Prácticamente No necesitas Jailbreak Simplemente Un Nintendo ID Creado en Estados Unidos Si tienen alguna duda Ya saben Pueden comentar En la caja de comentarios Y gustosamente Les estaré Ayudando En lo que más pueda Para que ustedes También tengan Su aplicación En su celular ¿Cuál es tu comida Favorita? Por supuesto Ya te respondo Los Mii te harán preguntas Y luego compartirán Las respuestas Con los Mii de tus amigos Esa es la Actividad Que tiene Esta aplicación Pues mi comida favorita Es la pizza Desde las tortugas ninjas ¿No? Pizza time Oh pizza Que delicia Responde muy bien Vamos a ver Que sigue Cuando respondes A las preguntas De un Mii Recibirás monedas Mii tomo Como bonificación Bueno Por esas monedas Nos van a ayudar Quizás para comprar Cosas en el juego Conocerme un poco mejor Vamos a ver Que más dice Este es nuestro día uno Aquí en mi tomo En Palizalam TV No duden en suscribirse Comentar Y dejar sus Likes Si es que le ha gustado El video Quizás leen Quizás encuentren Cosas interesantes Como los eventos Y torneos Que hemos estado realizando Alrededor de dos meses Que hemos abierto este canal Con un grupo de amigos Tengo muchas ganas De contarles Todo lo que me digas Sobre ti Bueno pues aquí parece Que nos están En la introducción También te poder contarte Cosas sobre tus amigos Que quizás no sepas Ah casi se me olvida Quiero darte esto Como agradecimiento Por dejar que me quede aquí Parece que nos van a regalar Algún ítem Recuerda que también aquí Hay ítems de paga Por microtransacciones Los cuales harán Que tú Tengas una personalidad O ítems personalizables Que quizás otros jugadores Que no tengan La posibilidad de pagar Puedan tener Muy bien pues Me ha dado muchas monedas He vinculado mi cuenta Nintendo Con mi tomo Muy bien Más antes Antes de entrar A la aplicación De mi tomo Ya me había vinculado Yo a mi sistema De My Nintendo Por lo que aquí Nos están las recompensas Y misiones Que estaban por El lanzamiento Me he recibido Una gorra de Mario Bonificación Siete días Boletos recibidos Tres Una bonificación especial Para celebrar Tus primeros siete días En mi tomo Hoy es el primer día El séptimo día Recibirás cinco boletos Ni idea para qué sirvan Estos boletos Los veremos Conforme avance La serie aquí En Palizalan TV Ya saben amigos Que si aún Ustedes no tienen aplicación Y están dudosos Conforme avance el día Yo estaré muy gustosos De ayudarlo En todo lo que sea posible Para que ustedes También puedan tener Su juego En su celular Tanto para dispositivos IOS Y dispositivos Android Bueno pues Vamos a seguir disfrutando Aquí mi tomo Vamos a ver Qué más nos puede dar Esta aplicación Dice notificaciones De Nintendo Para todos O para ti Todos responde Eventos Qué haces Para relajarte Voy a darle a aceptar A ver Qué carga Hemos Has recibido Mi foto del día Se ha guardado En las secciones Recibidas Del álbum De mi tomo Anímate a compartirla Y usarla En los comentarios Voy a revisar El álbum Un poco después Vamos a ver Qué más me sigue diciendo Ya parece Que ya no No botan Más mensajes Con el Clickeando En el celular Y manteniendo presionado Puedes ver Un giro 360 180 Un giro completo De más o menos Tu habitación Y qué no más hay Si ustedes han probado Tomodachi Live Supongo que será Algo similar Yo no he tenido La oportunidad De jugar ese juego Pero me parece Que es algo Similar Parece que con el tiempo Tú vas a poder Personalizar tu casa Con diferentes objetos Por lo que se ve También parece Que hay niveles En el juego Nivel 1 A ese Y esta parece Una coronita Y un símbolo Como de amistad Me parece que es Para agregar amigos Justo esto Está pitiliando ahorita A ver Qué me hice Lista de amigos Vincula tus cuentas De otras redes sociales Como para encontrar Usuarios de mi tomo O usa la función Cara a cara Como les había comentado Amigos Con sus redes sociales Ustedes pueden añadir A personas que tengan El juego A sus amigos De aquí En dentro del juego Obviamente A ver Y se añade amigos Para tener monedas Muy bien Yo como no tengo Vinculada a mis Mis cuentas de Facebook Ni de Twitter Todavía no me parece Ninguna opción Esta opción La veré más adelante Porque no los quiero aburrir Quiero que en este video Sea un paso Más o menos rápido Para ver las opciones Que nos da el juego Dice Preguntas y respuestas Respondidas Unas pendientes Cero Corazones Cero Dice Toca aquí Para compartir Tus respuestas Con amigos Que no tengan Mi tomo Compartir Incluir respuesta Compartir Ocultar respuesta Parece que estas son Preguntas y respuestas Que puedes ir Haciendo aquí Como ahorita No tengo agregado Y tampoco nadie me tiene No tengo aquí Preguntas y respuestas Que hacer Vamos a ver Que más hay acá Dice lo último Esto vendría a ser Dos notificaciones Sobre las actividades Que se realizan En el juego Adicional Parece que también La vestimenta Tiene level Me pregunto Cuál será el límite De los levels Aquí en mi tomo Puede ser que sea 10 50 100 Ya lo veremos En el futuro Y aquí hay una Tienda Para la ropa En mi tomo Aquí puedes adquirir Ropa para tus Mi Suelta Si Suelta a mi Para chuparte los dedos Recién salido del horno Viene a ser Creo un set De ropa Inspirado en comida Parece ser que tiene Un traje de hot cakes Y una cinta De Una especie de taco No sé Un gorrito de queso Derretido También Parece que ese es La primera El primer set En la ropa Para tu personaje Tenemos uno más acá Que es el número 2 Para chuparse los dedos Recién salido del horno 2 También inspirados En franquicias de comida Hay una camisa hawaiana Y una bermuda Con Patrones de comida Real de la redundancia Y una Y una Parece una bellota También Vamos a ver el número 3 Para chuparse los dedos Recién salido del horno 3 Tenemos una especie de pan No sabría decir Que mismo sería Pero Todos son Parece franquicias Inspiradas en comida Aquí tenemos una nueva Resalta tu belleza natural Estilo floral 1 Inspirado en las plantas Más para las chicas No creo que esto sería De mi interés Quizás para Watari Ya saben Watari Watari vale harta Si es que nos siguen En nuestro canal Ya sabrán por qué es Pueden visitar Nuestras otras series Como son los torneos Que realizamos los jueves Y viernes Y ahorita que tenemos El concurso De Super Mario Maker Para Wii U Celebrando la franquicia De Pokémon Tenemos Unos dos conjuntos Más florales Que no son de mi interés Los pasaré un poco rápido Llegamos a una tercera Colección De ropa Que es Felino Interior Moda Menina 1 Inspirado en los Gatunos Parece que hay un buzo Un gatito En una falda Y Un gatito En otro buzo más No sé si será Una especie de peruche Colgante O una mascota Y como pueden observar Ahorita recién me doy cuenta Abajo están los precios En monedas Una partida 500 Dice Que significará Eso una partida Ni idea Acá tenemos el set Número 2 Gatitos Si Hojas de gatito Aquí tenemos El set Número 3 Libera tu felino Muy bien Y pues Esos son todos los sets Son tres sets Inspirados en gatos Naturaleza Y comida Todas cuestan alrededor De 500 monedas Dentro del juego Y Hay que ver si más adelante Esas monedas requerirán De microtransacciones Como estaban Inspirados Los micropagos En Todos los juegos Que están Aquí en los celulares Bueno pues Aquí llegamos a un menú Donde tú Puedes apreciar Todas tus Tus pertenencias La configuración De tu perfil Tu ropero Vamos a ver Que pasa Si le doy click Y si Pues aquí hay Una especie de Vendría a ser De gaveta Donde tienes Tus accesorios Ahorita Lastimosamente Yo no tengo Nada más Que lo que me ha venido Por default Y no podemos Apreciar nada nuevo Si le doy Este botón Para cambiar la ropa Ah no Parece que tengo Un pantalón Que es Por dentro Y por fuera Simplemente se saca Y se mete la camisa Con este botón Que es el de aquí Que está debajo Del botón Donde dice Aceptar Estrella Se ve que es un conjunto De con tu ropa actual No sé Qué significará eso Las otras opciones Como podemos observar No sucede nada Artículos Que llevas puesto Lo que llevas puesto Los mismos Y la última opción Nuevos Antiguos Parece ser Que con el avance El tiempo Esto se va a llenar Bastante Y esto parece ser Una forma De ordenar De una manera Más fácil Tus accesorios Vamos a darle Aceptar Y regresamos Al menú principal Modificar Mía Esos son los parámetros Para modificar Tu avatar Tenemos saludos Hola Saludo cuando viene Una visita Y le vamos a cambiar Hola Y podemos escuchar Lo que dice Vamos a poner Hola insecto Muy bien Me parece bien Por lo general A mis amigos Los molesto con eso Desde que veíamos Dragon Ball Z Así que No es algo que Es algo habitual En mí llamarlos así Por si acaso Te saludo cuando Vas de visita Esto es lo que Por lo general Digo cuando estoy En el trabajo ¿Qué hay de nuevo? Viejo ¿Qué hay de nuevo? Viejo Muy bien Despedida Cuando se marcha Una visita Hasta pronto Hablamos Brother Sería uno De los dialectos Que más uso Yo en mi vida Personal Hablamos Brother ¿Me escuchamos? Hablamos Brother Está bien Aunque se escucha Con una Una pronunciación Un poco rara Despedida Cuando estás De visita Hablamos Hablamos No se habría que poner Hablamos Muy bien Esos son los saludos Que voy a dejarle Guardado por el momento Parece ser que Estos saludos Tú los puedes ir Modificando Conforme pase el tiempo Si es que te llegan A aburrir O se te ocurren Cosas más Originales Y aquí tenemos El álbum De mis fotos No tengo ninguna foto Todavía Por lo cual No puedo compartirla Y veo que Tiene un enlace A twitter Quiere decir Que las puedes subir Vía esa red social Vamos a ver ¿Qué pasa si pongo Mi foto nueva? Vamos a tomar Una mi foto Usa tu mi Hilos de tus amigos Para que posen Como modelos En las fotos Toco mi Para seleccionarlo Y aparecerá En la cabeza Muy bien Toca y arrastra El mi Para desplazarlo Por la pantalla Desliza el dedo Muy bien Esto es muy bien Como para Son instrucciones Para colocar A tus amigos En diferentes poses Como pueden observar Pero No tengo Lastimosamente Amigos Todavía Agregado Vemos que tenemos Recibidas Fotos Que esta fue La primera Que nos tomó Como vimos Hace un instante Y Tus fotos Favoritas Con el tiempo Esta aplicación Va a estar Muy saturada De fotos De seguro Conforme agregues Gente Así que Una forma Muy fácil De organizarla Revisando Tu Sección De álbums Muy bien Pues aquí Llegamos a la Tercera opción Dice Gana puntos Con las misiones Completas misiones De mi tomo Y obtendrás puntos Para my nintendo Como requisito Para obtener puntos De my nintendo Es necesario Crear y vincular Una cuenta Nintendo Que es lo que Le habías comentado En un inicio Y aquí Nos dice Una recompensa De un traje De mario Está cargando Algo más Veamos Asumo que es la sección De my nintendo Y aquí tenemos Las misiones Que están Completadas Y las que Aún nos falta Tenemos Y vemos Que hay algunas Que yo todavía No he hecho Esta está Por ejemplo A Haga media Solo llevo Uno de tres Recibir cinco Corazones En un día No sé Que signifique Eso Recibir cinco Comentarios En un día Tampoco Y Eso es todo Parece Misiones Recompensas Estas son las recompensas Que nos han dado Un boleto Disfraz De mario Cinco boletos Y diez boletos No tenemos nada más Así que vamos A regresar Al menú principal Aquí tenemos Un código Que hace para leer Los mi De tus amigos Para que los tengas Guardados O también Si es que tú Le llegas a hacer Alguna alteración Me gustaría Por ejemplo En este caso Tener el mi guardado De reggie O del señor Iwata Ya que Se pueden crear Cosas muy Chéveres Y recordables Con ellos Muy bien Pues aquí tenemos La última Que parece ser La caja de regalos Donde tú ves Una vez más Las recompensas Que has recibido Conforme has hecho Las misiones Y has recibido Maneras Ajustes Que vienen a ser Cosas del juego Hay una opción Para bloquear Usuarios Eso debe ser Quizás Por lo de Los de si se llegan A pasar de tono Una opción Muy recomendable Si es que No te llevas bien Con alguien Y te está molestando En el juego Es comprensible Bueno Pues si estas Han sido Todas las Opciones Que hay Dentro de mi Tomo En el primer día Para el día De mañana Amigos Estaremos Pues probando Que amigos Hay por ahí Para agregar Vinculando mis cuentas Primero las voy a vincular Antes de hacer Esa pequeña opción Y seguiremos Bien Explorando Las recompensas Día a día Conforme vayan Avanzando El sistema Del juego Recuerden que Mi Nintendo También se va A actualizar Conforme Pase en las semanas Así que De ley Habrán nuevas Misiones Por realizar Aquí en mi Tomo Y con eso Nos estamos Despidiendo No se olviden Que si tienen Alguna duda Y todavía no pueden Usar mi Tomo En su celular Pueden consultarme Y con mucho gusto Estaré Ahí para ayudar Los amigos Espero que disfruten Mucho la aplicación Aquí en su primer día Yo recién estoy aquí Viendo sus primeras Funciones Y pues me ha parecido Muy entretenida Por último Vamos a ver Que pasa Si cliqueo En la burbuja De texto ¿Qué hiciste El fin de semana Pasado? Pues El fin de semana Pasado Jugamos Una Wii U Paliza Junto con Me corrigió Junto con Gerson Watari Y los demás La Wii Paliza Como ya Están sabiendo Ah Parece ser Que cuando Cliqueas En esta opción De Tengo una pregunta Tú puedes Escoger Bueno Te vienen a preguntar ¿Qué ha sido De tu vida Recientemente? De mi vida Recientemente Pues He abierto Un canal Llamado Palizalam TV Suscríbanse Amigos Pues Abrí un canal Llamado Palizalam Televisión Suscríbanse Amigos Palizalam Televisión Mi vida es un carnaval Pues Muy bien Parece que Ahí ya cumplimos Las tres misiones Del De Que teníamos pendiente Aquí en uno De los logros En My Nintendo Misiones Que debe estar Era de responder Tres preguntas Si no estoy mal Si Y aquí la tenemos Completada Ponemos Recibir puntos Y nos da Cinco puntos De mi tomo Has completado Esta misión Felicidades Bueno pues Amigos Pues Esto ha sido Un gusto Compartir con Ustedes Esta aplicación En su primer día Aquí en Palizalam TV Si hay la oportunidad De que los pueda ayudar Como dije Que tengan ustedes También Este juego No duden En decírmelo Nos despedimos Aquí Yo sé Quienes habla Y Un saludo Para todos Ya saben Estamos aquí Para ayudarnos Y crear una comunidad Entretenida Muchas gracias Por todo Nos vemos Hasta otra